Hola amigos, bienvenidos nuevamente a TopiTips, me encanta estar otra vez con ustedes. Hoy quería traerles un video súper fácil como todo lo mío y es acerca de agua de arroz para el rostro. Les voy a contar entonces un poquito de cuáles son sus beneficios, de cómo usarlo y de cómo prepararlo. Entonces vamos a empezar con los pasos. ¿Qué necesitamos primero que todo? Una taza de arroz, un recipiente, un poco de agua y un recipiente vacío que luego vamos a envasar entonces nuestra agua de arroz. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a tomar nuestra vasija, vamos a echar el arroz y vamos a añadir suficiente agua para que el arroz quede completamente cubierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revolver constantemente, eso lo vamos a hacer por unos cinco minutos para que el agua se impregne de todos esos beneficios que tiene el arroz. Como primera recomendación, utilicemos siempre arroz orgánico. Los otros arroces después tienen algunos químicos que pueden ser daños para tu piel, entonces es preferiblemente arroz orgánico y el agua pues simplemente que sea agua potable. Bueno, otra cosita que les quería contar, esta agua de arroz es súper buena principalmente, no quiere decir que no sirva para las otras personas, pero principalmente para las mujeres que tienen la piel grasa o mix. Entonces esto nos va a servir mucho en las mañanas y en las noches, siempre debemos aplicarlo y vamos a ver que vas a ir notando que tu piel va a estar un poco más fresa. Y también muy recomendado en esta época de vacaciones, para aquellos que se van a pasear y se expone mucho al sol, es muy refrescante, entonces también nos va a servir mucho para mejorar el aspecto de la piel después de haberse expuesto al sol. Bueno, entonces lo vamos a revolver, ustedes van viendo, ahí van viendo que va a quedar el agua blanquita, vamos a hacer unos cinco minutos, ¿cierto? Luego de esto que vamos a hacer, lo vamos a empasar, yo tengo este, me gusta porque este tiene una boquilla, entonces va a ser mucho más fácil usarlo, ya pues está obviamente limpio, entonces lo envasamos y lo vamos a poner, lo vamos a poner en la nevera. Muchachas, recuerden, siempre lo máximo que les recomiendo que deben dejar esta agua en la nevera es aproximadamente unos dos o tres días, es lo máximo que yo les recomiendo que den esto en la nevera, porque pues él pierde realmente sus propiedades. Entonces como ven, ya lo tenemos aquí envasadito y tenemos un algodón, obviamente ya a la noche cuando nos vayamos a acostar, lo ponemos y entonces miren, aquí es mucho más fácil de impregnar el algodón y nos lo vamos a ponerlo a ponerlo en el rostro, dando unas palmaditas, vas a ver que es súper refrescante y esto lo vas a hacer todas las noches antes de irte a acostar y lo dejas, lo dejas toda la noche y ya en la mañana siguiente lo retires. Hemos llegado al fin de este video, recuerden que me pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios, me gustaría mucho y recuerden que si no se han inscrito pueden hacerlo, próximamente estaré contando muchos nuevos videos, muchísimas gracias a ustedes por estar conmigo y nos veremos en otra ocasión.